Hola, en esta ocasión te quiero mostrar una herramienta llamada ZoomIt de Microsoft la cual nos permitirá hacer ZoomIn en los espacios que queramos mostrar a nuestros estudiantes para poder descargar esta herramienta nos dirigimos al navegador y acá escribimos ZoomIt le damos clic a la primera opción que nos muestre que sería en este caso esta lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con esta herramienta llamada ZoomIt para salirme de acá a este cuadrito que acabo de hacer le doy escape clic para volver al tamaño normal que tenía doy control 4 listo estamos en esta página descargamos esta primera opción ZoomIt lo descargamos en documentos o en escritorio donde ustedes lo quieran descargar el tamaño del archivo es bastante pequeño o sea no se demora casi en descargar lo descomprimimos y para ponerlo a funcionar simplemente es darle doble clic a esta aplicación al darle clic a esta aplicación llamada ZoomIt nos va a aparecer en la parte de abajo se los va a mostrar con la misma aplicación dándole control 1 y la va de acá con control y cursor nos va a mostrar el icono nos vamos a aparecer este icono de la lupa eso significa que ya está funcionando nuestra herramienta con escape me salgo con control 2 y con el zoom con el scroll del mouse organizo lo que es el zoom acá tenemos varias opciones y es la siguiente una vez que corra cuando Windows inicie si habilitamos esto pues no hay necesidad de cada vez que iniciemos Windows ejecutar el programa si la deshabilitamos pues cada vez que iniciemos Windows tenemos que dar doble clic a ZoomIt bueno continuamos le damos OK ahora si quiero explicar como funciona este programa es bastante sencillo esta es una herramienta libre como les dije para iniciar su funcionamiento se va a clic sobre el ejecutable o también se puede modificar para que siempre esté funcionando siempre que funcione vamos a ver este iconito que aparece acá y vamos a mirar los comandos para trabajar con control 1 entonces al unir control 1 me hace zoom y el zoom también lo puedo modificar con el scroll del mouse acá le puedo mostrar a los estudiantes es que lo que necesito ver al dar clic también puedo graficar acá estoy graficando con rojo si yo doy orange digo la O esclareciendo con la naranja si lo doy green G con verde si le doy R de red pues otra vez vuelvo a rojo si lo doy B de blue pues vuelvo al azul para seguir de acá le puedo dar escape o para cancelar una de las líneas que hice pues simplemente doy control center y me va cancelando una a una de las líneas que hice con escape cancelo todo listo con la opción control 2 me permite dibujar sin necesidad de hacer zoom acá puedo dibujar lo que quiera pero también puedo hacer zoom moviendo el scroll del mouse igual con escape salgo de esta opción con control 4 me permite hacer zoom pero puedo trabajar o sea puedo hacer zoom y mostrar a los muchachos con lo que estoy haciendo y de nuevo con control 4 salgo de esta opción supongamos que yo quiero de pronto bloquear mi pantalla entonces puedo hacer control 1 para hacer zoom y darle o teclear W me coloca la pantalla en blanco o teclear K me coloca la pantalla en negro de nuevo con escape salgo de esta opción supongamos que le doy una tarea a los estudiantes y necesito que la cumplan en cierto tiempo entonces con control 3 yo le puedo dar a él 10 minutos 12 estos 7 o los minutos los voy cambiando con el scroll o las teclas de las flechas arriba y abajo los segundos los cambio con las flechas a izquierda o derecha se cambian cada 10 segundos de nuevo con escape salgo de aquí vamos a mirar algunos comandos que tiene este programa para ello activar con esta con control 2 pues el programa como tal sin hacer zoom si doy click con el mouse pero al mismo tiempo dejo la tecla control 1 día genero lo que es un rectángulo si doy control shift con control mayúscula genero una flecha si yo lo que quiero crear es un pequeño círculo con la tecla tab y lo mismo con el mouse genero un círculo o un óvalo si quiero guardar lo que acabo de hacer para una explicación posterior doy control S y ahora me voy a colocar acá zoom png simplemente le agrego un nombre que quiero voy a colocarle zoom la voy a colocar con 2 bien si lo que quiero es escribir en este caso va a escribir con un color rojo entonces presiono la tecla R de red y después presiono lo que es la tecla T de posición donde quiero escribir digamos por este lado si lo que quiero hacer ya es simplemente voy a guardar esto entonces vuelvo a unir control S y le coloco el nombre si lo que quiero es quitar digamos lo que acabo de escribir entonces control Z si quiero quitar el óvalo control Z entonces con control Z voy quitando uno a uno y con escape salgo del programa como tal entonces recordemos un pequeño resumen con control 1 hago hago zoom y con el mouse me posiciono donde quiero que quede la opción dando clic normalito hago dibujitos con escape me salgo con control 2 puedo hacer dibujitos sin necesidad de hacer zoom pero con el scroll también puedo hacer zoom con escape me salgo con control 3 lo que hago es opcionar el temporizador con control 4 hago zoom pero puedo seguir trabajando para salirme de este control 4 tomo lo mismo vuelvo a presionar control 4 con control con con la tecla control y el mouse screen normal hago un rectángulo hago un círculo hago un óvalo con control mayúscula genero una una flecha bueno todos esos comandos los podrán ver en la descripción de este video espero que les haya servido es una aplicación muy fácil de usar elemental para cuando uno tiene solamente un televisor para explicar y necesita enfocar la atención de los muchachos en ciertas zonas de la pantalla espero les haya servido hasta luego y y y y y y y y